En Cadena Vial Atrévete Con Javier Cárdenas Dígame Buenos días, el señor por favor Luis Ángelo Sí, dígame Buenos días, mire, me voy a presentar Soy Jesús Sánchez, soy el abogado del vecino que tiene usted en su casa Sí Este señor es cliente mío para llevarle sus cosas y tal Me ha comentado que parece que tiene con usted un pequeño problema con una barbacoa que ha instalado usted en su domicilio, usted vive en la calle Sí Me ha comentado esto a título, digamos, un poco como cliente Bueno, me dijo que parece ser que ha hecho usted ya tres o cuatro barbacoas y que el humo le está invadiendo y que ha hablado ya con usted pero por supuesto, bueno, estas cosas ya saben ustedes que hay que darle solución porque si no, bueno, pues pueden traer luego problemas Yo le dije a él que, bueno, porque como no ni llegamos a un acuerdo ni nada, pues bueno le dije que, igual, pues si no hay que encenderla más no se enciende y ya está Yo lo que tenía claro es que con los vecinos no iba a discutir, ¿me entiendes? Sí, son sus palabras, pero de las palabras de las palabras, perdón, en este caso, digamos luego son los hechos que usted ha hecho cuatro barbacoas y son cuatro momentos los que este señor pues está afectado con ese humo que usted le traslada desde la parte trasera de su domicilio Usted no puede hacer lo que está haciendo, ¿eh? Yo le dije que sí, que bueno, que si le molestaba ya tanto como es tanta molestia, pues le dije que bueno pues ya no la encenderíamos más y ya está Ya, lo que pasa es que la actitud discúlpeme, quiero dejar esto claro la actitud que está teniendo usted en referencia a este señor vecino es decir, está usted en un punto de provocación hacia esta persona Quiere decir, si a mí no me va a la hora que como yo abogado le llame y le diga mire usted, este cliente mío me está diciendo que le molesta el humo que está usted continuamente haciendo y usted me está diciendo que sí que si no hay que hacerlo, no hay que hacerlo pero usted tendrá que derribar por completo lo que usted ha instalado Vale, si hay que llegar a punto de derribarlo pues habrá que derribarlo Vale, entonces usted se compromete a esto, ¿no? No, yo no me comprometo todavía a derribar nada Yo te digo que no la voy a encender y ya está Yo derribar una obra, es una obra nueva y no la puedo derribar ahora mismo le estoy diciendo que no la voy a encender más sino haciendo más porque ese señor que me denuncio, que haga sus actos legales pero no va a tener ningún tipo de problema que yo te estoy diciendo que no la voy a encender más Le veo una actitud un poco chula a lo que le estoy comentando, a usted Por parte mía, ¿es una actitud chula? Sí, 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 porque le voy a decir una cosa como abogado, si yo le digo que le quito la barbacoa se la quito Usted me ha dicho que la tengo que tirar ya yo he dicho que la tiraré cuando pueda yo ahora mismo no la puedo tirar si la tengo que tirar con el tiempo la tiraré con el tiempo es lo que es lo único que te he dicho ni te he dicho que no la voy a tirar ni dejar de tirar ni puesta en chulerías ni mucho menos Ustedes... Yo creo que te está poniendo demasiado, ¿no? demasiado prepotente No, no, simplemente hago mi función Estamos hablando, pero creo que te está poniendo un poquito... Le voy a decir una cosa Digo usted Quite la barbacoa, ¿eh? Vale Te estoy diciendo que problemas con este señor ni con este ni con el revedor los voy a tener más Eso yo te lo estoy asegurando y te estoy dando mi palabra De esta forma iré yo a hablar con mi vecino y te lo explicaré a él personalmente igual Y además le voy a decir otra cosa y perdóneme que tenga que aportar este documento pero me dijo mi vecino he hablado con él he intentado por educación llamarle ya ha sido la cuarta vez que le ha llamado la atención y fíjese usted en la psicología mía como abogado que reconozco y veo que es usted un prepotente ¿Qué decís? Que se le nota a usted que es usted el típico chulo de la urbanización que al final termina pues teniendo problemas judiciales y es que lo estoy viendo ya sin conocerle a usted de nada Ya me ha dicho tú chulo dos o tres veces, ¿eh? No, no, simplemente le digo y se lo voy a repetir como abogado Yo me he conocido desde nada y además le he llamado dos o tres veces chulo Sí, le he llamado tres veces chulo y le voy a llamar la cuarta porque son las cuatro veces que le ha llamado mi cliente la atención a usted para que no haga usted barbacoas que la gente no quiere no quiere tener humo de chorizos en las casas De todas maneras la persona que le va a ayudar a desmontar esa barbacoa es este señor Luis Dime Te voy a pasar un momentito con una persona que te quiere saludar Hola Luis ¿Qué pasa? ¿Y esas chulecitas? ¿Qué tal están? ¿Están buenas? Luis, simpático que te llamamos del programa Atrévete de Cadena Dial Soy Isidro Montalvo y te estamos gastando una broma de parte de tu amigo que te quiere un montón José Luis Ya, ya, ya Un abrazo muy grande a los dos En Cadena Dial Atrévete Con Javier Cárdenas Sí Muy buenos días Quisiéramos hablar, por favor con la señora o señorita Doña Silvia Sí Vamos a ver Le llamo del Departamento de la Seguridad Social de las oficinas centrales del Departamento de Bajas Sí Tengo aquí el informe suyo laboral que trabaja usted en el restaurante ¿Usted me podría confirmar los días 22 y al 24 de enero ¿dónde estaba usted? El fin de semana Justamente Sí Es un viernes Pues sí Hice un viaje Muy bien Ha hecho usted un viaje a Inglaterra a Londres Sí Perfecto ¿Usted sabe que no puede hacer ningún tipo de viaje mientras que se encuentra usted en una situación laboral de baja? No, pero es que a mí nadie me avisó y la verdad es que como tampoco nunca he cogido una baja laboral y hace años que no viajo a ver si me entiendo o sea tampoco nadie ni me constaba Si usted está de baja y me está usted diciendo que se encuentra de baja laboral porque no puede usted asistir al trabajo déjeme terminar déjeme terminar señora Pero escúchame un momento pero esto esto a ver si yo tengo la baja por la mutua No, no, no pero ¿qué tiene que ver la mutua señora García? La seguridad social el gobierno español y en este caso la representación del gobierno de la seguridad social es la que se hace cargo de todo este tipo de situaciones de baja es decir lo que no consentimos lo que no podemos aceptar y lo que no estamos ya dispuestos pero de ninguna manera es a este engaño a la seguridad social esta traición esta traición que ustedes utilizan de darse de baja Si fuera fraude alargaría el rollo a ver si me entiende No, no, no perdóneme no entre usted no se le ocurra no se le ocurra volver a menciar que alargaría usted la baja porque ya de hecho tiene usted una falta grave es decir en su escrito en su vida laboral y en seguridad social usted ya tiene marcada su ficha y tiene usted manchada su imagen como española y usted es parte de fraude de este país Es que ahora mismo usted ya está temblando porque lo que me está diciendo es que no me lo... No, no, no espere, espere no se ponga ahora tampoco así porque tiene usted que calmarse ¿Vale? Se lo pido por favor señor Silvia Sí, sí, dígame Vale Yo le pido por favor que podemos solucionarlo como inspector podemos solucionarlo Existe un buzón de sugerencias de disculpas al ministro donde usted puede dejar un mensaje diciendo pido disculpas por haberme ido a Londres espero que por favor se me borre esta manchada de ficha a nivel ciudadana española le pido por favor este mensaje va directamente a lo que es al gobierno Sí Intente usted por favor yo la estoy ayudando y a ver si de esta manera podemos borrarle el expediente ¿de acuerdo? Primeramente déjeme el mensaje a ver si me concentro le paso Vale, gracias Un segundo Hable señora Silvia Hola me llamo Silvia y bueno estoy muy arrepentida de que me hayan pillado de un viaje a Londres que la verdad es que no tenía constancia de que estando de baja y que no me impedía hacer ese viaje no lo sabía de verdad no iba a hacer ningún tipo de ocio simplemente íbamos a visitar la ciudad y la verdad es que estoy muy arrepentida porque no sabía que no podíamos salir si no, no lo hubiese hecho estoy arrepentida y si necesitan que les mande algún tipo de informe o cualquier cosa pues no duden en llamarme De acuerdo está grabado le voy a pasar de todas maneras un momentito al departamento ya con esto se lo voy a quitar yo pero le pido por favor doña Silvia no vuelvo a hacerlo Muchísimas gracias No, no, no lo que haga falta porque soy buena persona tengo cargo fuerte y a ver si de esta manera aprendemos un poquito Vale, gracias Yo le paso directamente Adiós señora Silvia Le paso Le paso un segundo Hola Hola ¡Pon paso! ¡Pon paso! Esa era radio Te lo juro que me lo he imaginado Lo que pasa es que el tío se estaba poniendo tan borde Silvia Dígame Soy Isidro Montalvo del programa 3BT de Cadena Vial ¿Sabes lo que te digo? Dime Tienes un pedazo de... Me callo, ¿vale? Claro O sea, eso es solo una... Bueno Silvia Bonita Oye, en el próximo viaje te vienes con nosotras Lo que haga falta y nos pegamos ahí de a fiesta en condiciones Un besote muy grande a las dos Sí, un beso Silvia Bonita que te recupere de tu mano Gracias Un beseto de corazón Con Javier Cárdenas Muy buenos días Quisiera por favor hablar con el señor don Javier Sí, ¿cómo es? Pues muy buenos días Le llamo del departamento de centros comerciales del... El departamento del área de viajes Sí Tengo aquí el expediente 6315 Es una reclamación que ustedes han mandado por un problema de un crucero en las islas griegas que parece ser que usted pues tiene algún tipo de problema Sí, correcto Cuéntenme usted ¿Cuál es el problema que tiene? Mire, nosotros somos un grupo de amigos del colegio y normalmente hemos hecho varios cruceros y excursiones juntas y me dieron un presupuesto de un crucero y el mismo correo se lo rendió a mis amigos con unos precios y el lunes nos enviaron un correo diciendo que los precios no eran los que nos habían dicho Yo hablando pues sinceramente con el responsable de la agencia le decía mira, no sé cuando todos mis amigos yo se lo dije pues ellos miran en internet y a lo mejor chequean y buscan otros precios y yo no sé si a lo mejor ellos chequear por otras agencias y solicitar presupuesto para esa fecha a lo mejor bloqueamos la fecha esa Vamos a ver señor vamos a ver me va a disculpar porque le estoy escuchando pero me está dando usted digamos una aclaración no muy convincente yo creo que usted el problema que tiene primeramente es manda usted una hoja de reclamación donde yo le pregunto ahora a usted ¿qué quiere usted que haga yo con usted? ¿qué quiere? Claro, me voy a salir cuando yo le envío la reclamación no es porque yo no sepa el tema de las tasas y si quiere el envío discúlpeme señor Javier el correo que me ha enviado el correo vamos a ver si yo le dejo hablar pero es usted perdóneme muy pesado discúlpeme porque me está usted dando muchas vueltas para algo que tendríamos que haber solucionado en esta llamada ya hace tiempo perdóneme usted yo creo que a usted en ningún momento le he faltado el respeto le he escuchado no he sido yo el que ha llamado a otras empresas me lo ha dicho usted antes que usted ha consultado me deja terminar pero no sea tan pesado señor explicando las cosas porque es que aquí yo soy el primero que si tengo que decir sí o no algo y mojarme en mi puesto y mi cargo lo hago pero gente como usted que se la ve que no hace nada en la vida y que manda usted reclamaciones para pasárselo bien oiga me está usted molestando en primer lugar usted a mí no me conoce de nada usted está presentado y yo si quiere me presento yo soy médico qué pesado y discúlpeme y ahora qué pasa pues quitará usted verrugas perdóneme tacaño perdón no que digo que es usted un tacaño perdóneme discúlpeme discúlpeme pero usted no hace nada más que insultar no 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 es que está mi secretaria discúlpeme he dicho mil cosas y yo yo estoy trabajando hombre y usted está en su horario de trabajo también cumpliendo el suyo y usted está entorpeciendo mi trabajo ahora mismo y no le consiento que me insulte más no le no le admito ningún calificativo hacia mi persona si es usted el que me está mandando reclamaciones a mi departamento donde yo no le he mandado ninguna reclamación si me ha mandado usted una hoja de reclamación como que no mentiroso mire me ha vuelto a insultar otra vez no 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 le he dicho mentiroso eso no es insultar le ha dicho mentiroso dígame usted que reclamación le he presentado yo que pesado que es que charlas que da como se pone usted filosófico ahí dándole dándole vueltas pana si no le voy a hacer nada con esta reclamación no le voy a ayudar ni le voy a solucionar vaya a asustar otra agencia vaya a asustar el mundo vaya a asustar el planeta pero me agobia de acuerdo caballero le paso con mi secretaria que yo no quiero hablar más con usted no no que yo tampoco le paso con mi secretaria tacaño te mando al tacaño Javier somos Montoya y Lido la Europa de cadena dial desde luego Javier si Javier soy Isidro Montalvo del programa 3BT de cadena dial que te estamos calzando una bromita fresquita muy rica de parte de tus compañeros desde luego pues nada que sepa que es una broma que te estamos haciendo desde el programa y que un abrazo muy grande a las palmas de Gran Canaria muchas gracias a ti igual un abrazo muy grande adiós Lidia Bonita cada mañana en cadena dial hola hola buenos días buenos días mira quisiera información sobre la venta que tenéis ah hola buenos días está preguntándose por una nave industrial una nave si por eso digo que se puede aquí ya ustedes con la nave perdón es que no le estoy en un sitio donde no hay mucha cobertura no no se preocupe digo que se puede aquí ya ustedes con con la nave la hemos puesto a la venta y es que no te he entendido lo que me has dicho si digo que la nave en si por otra nave que tengo yo que se puede aquí ya ustedes con la nave no 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 nosotros queremos venderla ya ya pues se digo que se puede aquí ya ustedes entonces si por qué perdón es que mire nosotros lo que queremos es vender una nave entonces pues usted está interesado en la compra si si por supuesto estoy intentando ver por la zona pues digo que se puede aquí ya usted con la nave es que no te entiendo perdón no se preocupe digo que se puede aquí ya ustedes con la nave pues mire es que solo llevo a mi padre entonces yo si quiere me da usted su teléfono y su nombre y mi padre le llama y le informa de todo porque yo lo único que le voy a hacer es marear si no no se preocupe es usted encantadora si le entiendo le entiendo las llamadas entonces si quiere deme su nombre y número de teléfono y mi padre le llama pero yo aquí por supuesto ustedes no si nosotros estamos ahí pero es que no sé por qué se corta y lo que me quiere decir usted es que no le entiendo que quiere decir no me refiero que dentro de lo que es la venta estaba comentando que se puede aquí ya usted ya con lo que es la situación de la venta la situación de la venta mire mejor yo creo que hable con mi padre y él se lo explica todo si pero bueno de todas maneras aparte de que yo hable con su padre para que yo más o menos me vaya haciendo un poquito digamos de idea que se puede aquí ya usted con la venta mire no sé por qué pero no entiendo lo de la antes de la palabra venta no sé quién me dice si me refiero que por eso le estaba diciendo que iré a ver la nave por supuesto echaré un vistazo y le estaba comentando que se puede aquí ya usted con la venta mire yo es que de verdad mejor que le informe a mi padre ya usted es un número yo se lo voy a dar ahora por supuesto que si yo se lo voy a dar ahora de todas maneras no es que no le quiera contestar es que no le puedo contestar porque desconozco el tema ya ya si muchas veces es que desconociendo el tema muchas veces es imposible llegar a un acuerdo porque no se llega no se llega nunca a ver la realidad en este caso claro por eso le digo que se puede aquí ya usted con el teléfono que le voy a dar si deme deme su teléfono a ver 411 411 no que se puede que haya controlado 11 perdone si su nombre por favor si Ignacio León León muy bien y entonces si mi teléfono es el no le entiendo el número de teléfono es 6 si 611 611 no que se tiene que 11 6 solo le entiendo 611 no es 6 3 si 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 6 3 11 no que se tiene que 11 si 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 coge usted bien no si 6 6 6 6 6 6 6 el siguiente número es después de que es 11 24 36 6 3 6 24 11 36 no no 6 3 6 después de que es 11 con 24 36 mire le voy a pasar a una persona que tengo aquí a ver si le oye mejor pásenmelo por favor a ver si puede coger si hola muy buena si es para que coja el teléfono por favor si dígame 6 6 6 6 6 3 6 6 no no se lo entiende bien después de que es 3 si no me lo dice es 6 3 6 3 11 24 36 no se entiende lo que dice después de que es 3 6 mire no lo entendemos lo siento vaya 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 problema yo no se si es la cobertura o algo verdad si debe ser vale bueno pues nada yo le llamo a tomarla luego más tarde muy bien gracias muchísimas gracias feliz día eh adiós adiós gracias